Sí, y me doy leikes a mí mismo y esto funciona así. ¡San-Marie-Eglise! ¿Vamos a hablar como franceses o vamos a ponernos serios? No, no, no. Vale, vale. Por lo menos los primeros minutos... Lo dejamos para el final, para el declive. Si vamos perdiendo, la liamos. Claro, hay que hacer el clickbait. Vosotros pensáis que yo con el dinero de las visualizaciones pago los sueldos vuestros. Entonces, tenéis que ayudarme. Me tienes que pagar el trienio. ¡Hostia, el trienio! Kenji, ¿puedes ir dando de baja a Palerka y volver a contratarlo? Y nos ahorramos el trienio. Esto no lo hace ningún empresario español. No, tú estás con un contrato de prácticas. Practícame esta. Kenji es el becario del clan. Kenji es el que rellena de pólvora las granadas que cojemos del suelo que no han explotado. Aquí tengo algo. Ah, no, esto es nuestro. No, pero bueno, qué juerga de petardos hay aquí. Aquí había un tanque. Ah, pero estamos ya. ¿A cuánto alimentación? Es que no me quedo tranquilo. Si no hay alguien que se quede. Ahora es cuando carga la vegetación. Uh, no puede ser. He pegado un cascazo. Madre del amor hermoso. Menos más que he grabado esto. Me quiero. A ver, señores. Hay soldados al otro lado, ¿eh? Sí, sí, sí. Esos de allí que nos miran mal. Son los malos. Son los malos. A ver, podéis probar a entrar, pero va a doler. Oli. Oli. Hemos perdido la comunicación. Bueno, a ver, no está tan mal perder la comunicación. Si quieres jugar tranquilo, ¿eh? Cuida por aquí. Eh, 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 están aquí, están aquí, están aquí. Están aquí, ¿eh? Marco, aproximadamente. Voy a ver si los pillo. Ahí, 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 ahí. Vao. Oh, 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 oh. Por la derecha, por la derecha. Vale, vale, vale. Hostia, qué bolazo. Es bolazo, digo, bolazo. Yo es que no me salí una bien. Me compro una webcam nueva, tío, y falla. Tarán. Eh, palerca, ¿cómo va por ahí la cosa? Ahora sí me funciona, jeje. Ose, ose, escucho morir, tío. A ver, Villar, te ayudo. Hostia. Bueno, voy a intentarlo yo, Villar. Cójame el cubata. Hola, que tiro. Hasta luego. Yo no quiero rusos, ni chinos. Estoy de los asiáticos en general. A todos los cojones. No es racismo, es que pegan tiros raros. Tiran tiros muy raros. Que con lo mismo mueres. No soy yo quien quiere... Ahí, 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 ahí. La cera, la cera. Aquí, 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 mi cuerpo, encima de mi cuerpo. Ahí, encima de mi cuerpo. Ahí, encima de mi cuerpo. ¿En la esquina? No sé, tiré una granada de humo. No lo vais a ver ahora. Sí, 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 sí. Lo veo, lo veo. Ose, quiero decir, veo tu granada y tu muerto. Puede ser que vuelvas a morir, ¿eh? Sí. Sí, tiene pinta. Ah, pues no. Dame más información, palerca. No quiero morir. Si no vi nada más, estaba mirando al arbusto. Vale, muerto, muerto, muerto. Se me ha morido el chico mirando para el otro lado. Se me ha morido el paisanito, como dice Lelia. Se me ha muerto el paisanito para el otro lado. El muñeco, el muñeco. El muñeco, sí. Oye, un carro enemigo. Desmantelando. No, ¿otra vez se me ha jodido la cama? Ah, no, no. Es que se me ha ido el audio del juego. Qué bien que va. Qué bien que va todo, joder. No, no, es que va genial todo. Todo en la vida. Todo. Esto es culpa del terremoto de la provincia de Madrid, como de Granada. Hombre, también tenéis playa, la de Murcia. Salid a ella, cagaos. Vamos, vamos para adelante. A ver. Keiko, deja disparar que me das, coño. Estoy en el váter, eh. Estoy en el váter. Viene un camión en el norte puro, eh. Camión, camión, camión. Mira, mira, veo gente, veo gente, veo gente, veo gente. Ahí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Mátalos a todos. ¿Qué hay, billar? Está libre. Muerto último, muerto uno. Hay más, eh. ¿Opi, copi? Sí. Voy a dos, nada más. Ojo, creo que os voy a dar un opi por aquí, eh. Y creo que me he hecho un poquito de pipí. ¿Te gustito? Sí. ¿Va a cagar? No, hacer pis, te cobro. Hostia, le ha pillado la guerra este que estaba recogiendo olivas aquí, eh. Vale, opi nuevo. Un biciclista, sí, tío. Es que no sé lo que es un biciclista. Un empujapedales. Tomás, ha hecho un biciclista, vale. ¿Confirmamos que Keko ha dicho un biciclista? Un biciclista aquí. Te lo creo que ha hecho. Aquí en Atapuerca es un biciclista, vale. A ver, correctamente es un ciclista, pero me ha salido biciclista. Biciclista, sí, no pasa nada. Venga, vamos al ataque, biciclistas. Arteria y battery, vale. Es que... Cuidado con los biciclistas. Cuidado con los biciclistas, sí. A ver, esto realmente llegamos tarde a las fiestas. Esto ya está tomado, eh. Somos unas putas mantas. Paisanito, paisanito. Dice paisanito. El pana, el pana. El pana. Bueno, ya voy a llegar aquí a coger el bocadillo y nos vamos, eh. Un añejo. Vamos hacia Les Viejos Vices. Vamos a las vegas verdes, sí. Las veo las vegas verdes. Movimiento, chicos, movimiento. ¿Dónde está el movimiento? Aquí. Vamos todos a las vegas verdes. Ah, no, es verdad. Se ha hecho el primero. Dios que veo una verga verde y me lanzo, me lanzo. Kenji, ¿sabes la diferencia que hay entre una silla y una polla? Ya empezamos. ¿Te crees que ese chiste no es tan antiguo como para acordarme de él? Hombre, eso, tío, tú 20 años no tienes, eh. ¿Pero sabe la diferencia o no? Pero sí, no sé qué me ha dicho por ahí que sí la sabe. No, yo no, yo que no lo sé. ¿La sabes o no, Kenji? Pues ten cuidado donde te sientas. Pero ¿sabes por qué lo sabe Kenji, no? Porque se sentó mal. Oye, palerca, palerca, espérate, espérate. Vente por aquí, vente por aquí. Vamos por aquí. Vale, ¿eso es un camión? Eso es un camión. Camión, 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 camión. Camión, camión, camión con gente. Le he pegado uno, le he dado uno. Lo he matado. He hecho un elguince. ¿Viene otro camión? Otro camión. Mira, mira, aquí, 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 aquí. No vengas hacia aquí, cabrón, que me ve. Hay uno por aquí tirado, ¿eh? Oh, mierda. Ay, que me matan al paisanito. Me curo. Eh, Keiko, no he visto biciclistas. Le tiro humo. Hostia, 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 tú. Que yo no tengo nada, ¿eh? No tengo nada. Móntalo, móntalo. Gracias. Ay, la madre que te parió. Gracias por jodernos el ataque, Villar. Te queremos. Eh, eh, paisanitos, paisanitos. Uno muerto, uno muerto. Escucho tiros, palerca. Uy. Palerca, palerca, palerca. Ah, me he dado, me he dado. Vale, vale, por aquí hay algo. Hola, ¿qué ha sido eso? Hostia, hostia, hostia. Hostia, Villar. No estás atento, ¿eh? O sea, me muero. Se me cae la granada. Mato a Villar, que ya estaba muerto. Y me quitan tiempo de respawn. Joder, macho, es que... Bueno, pero no es que no lo hiciste. Si puedes cambiar el opi, porque lo están disparando ahí. Todo me mal es al... Dío, que me he puesto tu refacherito aquí con el polo. Detrás, tanque nuestro. Madeo, Madeo, Madeo. Madeo, enemigos detrás. Te han puesto una mina, Madeo. Madeo. Mina detrás. Bueno, ya da igual, Madeo. Madeo, adiós. Lo han reto muerto, Madeo. Madeo, eres Chocapi. Te queremos, Madeo. Tenemos un puto problema con el opi aquí, ¿eh? Yo lo he puesto ahí a tope de power. Tenemos un problema. ¡Ay! Dios, hombre. Hostia, tío. Es que me pegan de todos lados, ¿eh? No quiero que esto se convierta en otro puto video de morir. Y que eco. ¿Cómo va? ¿Ah? O sea, el biciclista se ha ido de comandeo. El biciclista se ha ido de comandista. Se ha ido de comandista. De comandista. Eh, menuda mierda de suple y se has tirado. Pillar. A la izquierda, pillar. Ahí, ahí hay gente. Ahí hay gente, ¿eh? Coge por el biciclista a matar y está arriba. Dios. No hacemos más que morir. Está en un árbol subido, la rata, la he visto. ¿En un árbol? Uchi, lo típico que te subes al... Está entre una ruta y la ruta. ¿Lo típico que te subes al árbol? Sí, exacto. Es una puta ruta. Buenas tardes. Buenas. Estoy tirando cosas. Joder. ¿Dónde? ¿Qué co? Sí, la verdad, los ha matado porque han cargado la hierba y los he visto a volar. Vale, vale. Me tiro granada de humo. O sea, que nos están tirando cosas, ¿eh? Nos están tirando cosas. Que morimos, que morimos. Vámonos de aquí, tío. Yo me he ido. Creo que vamos a morir por este otro lado, ¿eh? Sí, también lo están cubriendo. He tagado de frente. Pillar, ayúdanos. Creemos en ti. Pillar, que para arriba. Los del árbol están muertos. Han salido volando. Vale. Hostia, me disparan, tío. Al puto arbusto. Oye, que te lo pico, ¿eh? Somos nosotros la punta de lanza, el baluarte. Los que no tienen... Los que tienen cojones y no tienen cabeza. Vamos para allá. Venid por aquí, venid por aquí. Salto a la trinchera. No, no, no me ha dado tiempo. Uf. Tengo aquí gente, tengo aquí gente, ¿eh, Keco? Keco, aquí detrás de esto hay gente. Ayuda, porfa. Poco de push. Ya, ya, ya. Si quiero llegar a la trinchera, quiero llegar. Lo que pasa es que tengo miedo. Una, dos y tres. Estamos en la trinchera. Vale, vale. Sigo, sigo limpio. Aquí hay una salida. Hola, tú. Voy a salir... Están detrás de esto, ¿eh? Sí, 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 sí. Voy a intentar tirar humo para avanzar y nos hacemos fuerte en la trinchera o algo. Sí, sí, sí. Eso. Entonces salimos en el nuestro. Bueno, yo he salido. Vámonos. A tope de power. Me van a pegar un tiro. Lo voy a sentir. Te voy a cagar en todo. Voy a morir. Me van a pegar un chufo. Voy a sufrir. Ya estoy en la trinchera. Viva por mí. Cuidado con la defensa, ¿eh? Vale, escucho, escucho. Lo tenemos que tener cerca, tío. Por el norte puro, ¿eh? Estoy cagadillo. Es que no veo a nadie en la casa esa, tío. No sé de dónde me han disparado. Bueno, yo me la juego. ¡Aaah! Qué gente aquí, tío. El caso es que me están disparando en el puto. ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! Nos están disparando pero no vienen. Es lo que me parece paro. Por aquí, peña, ¿eh? Marco. Vale. Por ahí, peña. Es que me están disparando desde detrás, tío. Y a ver si logro llegar al sitio donde he muerto antes que he visto peña a ver si puedo hacer un destrozo. No, cuídate con nosotros. Vamos a ir por el sur en todo caso. ¡Hostia, hostia, hostia! Villar, villar por ahí a la izquierda, ¿eh? Cuidado, tío. Vale, he matado, he matado a los de antes. Estoy semi-libre aquí. Hecho de trozo, hecho de trozo. Nos están disparando desde el punto nuestro. Pero, Dave, ¿cómo es posible? Ya ves, ¿eh? Yo he pensado lo mismo, tío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es posible? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ese peaje! ¡A ver que lo vea yo! Está, está, está... ¡Hostia! Pero bueno, cabrón. ¡Oh! ¡Ay, no! Lo hemos hecho bastante bien. No hemos tenido miedo ni nada para adelante. Sí, vamos a conducir. Toda la gente que hay dentro y nos estamos tomando, ¿eh? A una le hacen mencha, a otra, una trencita y con villar. Pues no sé, no rima nada. Exactamente. Vivimos. Esto es una zona no urbanizable, ¿eh? Lo marca como camino, sí. No, no entiendo cómo en el bajo poder marcar esto como camino. Hombre, porque esto es para 600. ¡Yeeh, hey! ¡Hala! Mmm, sabor añejo. No sabes decirlo, se dice mondarina. Mondarina. Aquí a la derecha. Hombre, puede ser que nos comamos una mina o una casa. Así, a favor de mirar para adelante que yo no estoy mirando. ¿Eso es una boya o es un calvo? ¿Eso es una roca o es un opi? ¿Esto es un camino? Me lo estoy inventando. Me lo estoy inventando. El camino está a la izquierda, pero, no, bueno. Viar, me gustaría no morir cuando estamos llegando. Así que, lo mismo plantamos por aquí el culo. ¡Ja, ja, ja, ja! He bajado. ¡Mierda! A lo mejor se creen que nos han dado. Yo estoy huyendo, ¿eh? También. ¿Qué? No me voy a ir. Digo, no quiero morir y nos pegan dos tiros. ¿Qué hace un tío en I7 cuando su puerto de defensa está en I4, tío? ¿Qué coño hacen estos? ¡Hacks! ¿What? ¿What? Es para... No puede ser. No puede ser. ¿Pero qué hacen aquí, tío? What the fuck? ¡Eh, tengo un Gary! ¡Tengo un Gary! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Por qué se liga cuando está aquí? ¡Oh, oh, oh! ¿What? ¿Tío? ¿What? Dale, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. ¡Ahí! Estaba aquí, estaba aquí, sí. ¿Alguien me puede levantar? ¿Para qué quiere saber eso? ¡Ja, ja! ¡Feliz huaveling! Y se me ha clavado otra vez en la puta cueca. ¿Por qué se te escucha como si te estuvieras muriendo? Nos lo han quitado, loco, tío. Después de dar toda la puta vuelta. ¿Conecido este aquí? Alguien ha hecho catapum por aquí. No sé ni dónde. Es que estaban detrás nuestra, ¿eh? Están en el punto. Pueden destruir. Sí, sí, con cohetes. Ah, no, 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 no. Sí, con la... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Me han pegado un tiro en la ceja. Tampoco estamos tan mal defendiendo, ¿sabes? Como para quedarnos aquí y punto. Ahí jo, ahí jo. Ah, ah, jeje. Ahí jo, ahí jo, ahí jo, ahí jo. Ahí jo, ahí jo. Ahí jo, ahí jo. Ahí jo. Ahí jo. Macho trizas. Ahí jo, ahí jo. La vamos a palmar. Ahí jo, ahí jo, ahí jo, ahí jo. Están en la casa, en la casa, en la casa. Oh, oh, oh. Están en la... Vale, uno arriba, afuera. Casa libre. Primer piso. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Está hecho picadillo. Nada, de lo caso. Bueno, pues toca defender, señores. A ver si veo gente. Ah, mira, sí, sí, sí. Ahí, ahí. La parte gorda palo. Sí. La parte gorda pal culo. Ahí hay peña. ¿Sabes de esto que crees que vas a morir dentro de poco? ¿Quién, yo? No, no, yo, yo. Tengo un palpito anal. ¿De soporte? Eh, como un ojete. ¿Qué cabrón? El que suelta balas, ¿cómo es? El que suelta balas es el soltador. Pues me han dado un pepoco, ¿sabes? A mí ya me están disparando desde no sé dónde, tío. Voy a tirar aquí granada, como si supiera lo que hago. Que no me disparéis. Picadura de la cobra, gay. Si te pica, te conviertes en queco. Picadura de la cobra, gay. Hostia, un avión. Gracias. De nada. Jesús, no lo flipes. Hostias. Ah, pues sí. He morido. Si hay un camión. Un camión, un camión. Ha tirado el Air Geal. Ah, no, pero es nuestro. Haber salido todos a lo mejor no era lo más recomendado, porque ahora ha estado defendiendo. Defendiendo, defendiendo. Sí, sí. Vale, ya estamos, ya estamos defendiendo. Tiro humo, palerca. Nos han barrido y estamos tomando. Quien muera, que vaya a la defensa, rápido. Y vamos a perder los pis. De cabeza. Sí. Vamos a perder los pis. Tomad posición, tomad posición y no caigáis. Tiene un refuerzo, carlas, pues. En serio. Esto está tomado, carlas. Si lo aguantáis allí, podemos nosotros hacer aquí daño. Eso te lo capturamos antes, yo creo, que ellos, eh. No estoy seguro. No, no, no. Negativo. No, no, no. Carlas, ven, mandemos suministros. No, no, están consiguiendo defender. Nos vamos a caer. ¿Quién ha tirado el humo? ¿Lo tiraste tú, Anche? Sí, sí, sí. Suministros a los pis ya. Perdemos, tío, perdemos. Mira si lo puedes quitar, palerca. Eso estoy. Estoy tirando granalistas. Vale, inténtalo. Voy, voy, voy. Artilería, tomad por culo y no tenemos opi, eh. Y Oshis también se va, al final por culo. Formi, mira a ver si lo puedes quitar. Ya, ya, pero... Haces más quitándoles. Hijo de puta. Están disparándolo. Como un Garrison, pero yo... ¿Qué cabrón que eres tú, Kenji, tío? Estás haciendo anóstola... ¿Qué cabrón que eres? De sniping. No, 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 no. Sniper no era, eh. No. Hay otra. Necesito apoyo aquí, eh, Villar. ¿Y qué co? Necesito apoyo. Hemos perdido hospis, tío. ¿En serio? No hago caso a la pregunta. Eh, Kenji. Kenji, levántate. Bueno, queda 15 minutos. Sí. Ya, ya. Es jodido de por sí hospis. Uf, he pillado uno aquí. Me parece acojonante que la gente se deje los suplis enemigos aquí. Sacar ni hostis. Quitando a Gary de artillery. Me han pillado. Madre mía. Chocobón. ¿Qué co? ¿Qué co? Aparte tú un poco... La panera de detrás que te vea ese culillo. La virgen ha crecido el maíz. Conforme me voy pasando, crece el maíz. Tengo una conexión con Pangea. Vamos un MG por delante. Miguel, MG enfrente. Miguel, MG enfrente. Cuidado. Mira, si quién está lanzando tan bombazos, peraí. A uno me llegaré. Uy, 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 uy. Qué feo de esta es un caída. Uf, aquí ha muerto uno, tú. Aquí aprovechando que no cargáis el maíz. A uno me llevaré. Dios, aquí hay por lo menos dos MG, eh. Dos, dos. Dos, dos. Dos malos. Dos. Mi ingeniero voy a tener puestos los magos. Cuéntame. Blanco. Queremos... Nosotros no nos... Nosotros allí... Nosotros allí... Nosotros allí... Nosotros... ¿Cómo, cómo? Nosotros allí tenemos. Él, lo que me ha dicho. Vela. He matado uno Oh, que putadón A la izquierda, ultimate, había peña Me la juego En mi cuerpo, en mi cuerpo, en mi cuerpo En el suelo Hay que seguir muriendo aquí Hay que coger hospice, ya Hay que coger hospice, ya Hay que morir aquí, esa es la misión, tío Me encanta, tío Ay, palerca, cuidado, eh, que tiro granada ¿What? Gente en la del OPI, eh Gente en la del OPI Hola Hola, palerca Madre, no, no, si ya me lo pone en la pantalla El gilipollas ha sido palerca Está subido, tío Aprovechando el bug de la carga Tiro humo donde es, eh, donde están Joder, macho, no hay dios que llegue, eh Es imposible llegar Suscríbete Aprovecha el bug, aprovecha Olo, olo, olo Opa, palerca, vete, 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 vete Granada, palerca, vete Vale, uno muerto aquí Uno muerto Madre mía tú Es imposible cruzar la puta calle Esto del bug del este Tanque, tira para adelante Tanque, tira, tira Tanque Madre mía, las granadas Me las como, pero así a bocaos Que hico ¿Pero quién te ha dado? ¿Una MG? ¿Por qué he sido yo, tío? ¿Dónde coño está esta peña? Capturando, vamos, vamos, vamos Putas MG Oh, una MG fuera No, Javi fuera Palerca ¿Cómo, cómo llamas lo de... A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Palerca, aquí, aquí, aquí Que utiliza el bug de la puta de esta No, yo estoy tirado Yo veo todos maizanas Que están echando fuego los cabrones, eh Y me da ganas de ponerme la carpa, a ver... Venga, a ver cuánto duramos Sigue disparándola, Warry Sí, tío ¿Ahora quién es el cabrón de la MS ahora? Ay, Dios, Kiko ha muerto Yo también Entra, 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 busca... Oh... No ha pasado, están pegados En nuestro campo Pues... En el camino Sí, sí, sí Tío, cuánto tarda en cargarla Va, voy a liar más granadas, pero... Ya, 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 estoy tirando granadas y voy Estoy tirando granadas y voy No se ha mujerado Nosotros tenemos de espaldas Realeme ¡Vola, al lado! Está aquí subido No sé, la verdad es un auto Mátalo, 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 mátalo Chicos, tres minutos Hay que pisar con que... Tengo el garrí ¡Pillad en mi cuerpo está el garrí! No te metas con mi dimension Me cago en la vida ¡Guau, tío! Al lado del arbusto ¿En el arbusto o a la derecha? todo mal, todo mal los estamos demoralizando Gecko, tú piensa que los estamos demoralizando un minuto cuarenta quedó un minuto cuarenta, aguantarás quítaselo Millar Garrison de ataque fuera, ya llegamos tarde quítaselo para darle por culo ya llegamos tarde lo hemos intentado chavales lo hemos intentado no pasa nada otro éxito más claro, un éxito más cosechado pero tú seas como cómo van a llegar con los nudillos a casa destrozados una gente, GG GG yo voy por aquí tirando la primera vez que llego al muro y a ver, asomar a la cabecita que te vienes ¡Oh, qué caca! bueno, me he cargado dos ahí haciendo daño y esto es todo esto lo hemos dado a que no le guste que se coma un helado ¡Gups! eres un cabrón no me pises la cabeza que estoy muerto ¡Ay! ¡Habla francés! ¡Ay! ¡Ay! me ha dolido ¡Bulú ha estado como 5 o 6 veces! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! te iba a decir fuera estudiado no intentes arreglar no me puedo dar medallas a mí mismo o bueno, se la doy a Gecko el espionaje ¿qué es esto? ¡Jajaja! ¡Yo me voy a dejar el perro! ¡Mi hueco lo tiene! Están repartiendo los punticos, hombre Madre del amor hermoso menú ajauría de hostias ¿eh? Gracias Westcam me has dado la partida ¡Joder! ¡Hola! ¡Je!